Peches Dale para allá, coge esto y tíralo para allá Ven fingar a tu madre Pa' dañar el planta Ahí, a la hora de tu casa Va una entrega de armamento hacia ti Yo creo que hay una aquí Si No, no, aquí no hay nadie, bro Movimientos en la zona Tienes otra oportunidad, no la desperdicies A que no suben ratas Ok, yo subo ahora A que subo Cuidado, cuidado Subame Ataque de mortero hostil cerca de nosotros Solo queda 25, sigamos trabajando así ¡Vamos! 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 Con una pistolita y así quieren subir ¡Vamos! ¡Vamos! Ataque aéreo de precisión hostil cerca ¡Vamos! 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 ¡Por! ¡Vamos! Eres la última esperanza. Tu pelotón depende de ti. Ya viene una entrega de armamento. Tienes unos refuerzos en camino. ¡Ataque aéreo hostil! ¡A cubierto! Estuvo cerca. Análisis de ocupación. El enemigo vigila la zona. Arrastrémonos o nademos bajo el agua para evitar sus escáneres. Escaneo enemigo activo. Atención, el enemigo rastrea nuestra ubicación. Objetivos detectados. Marcando. Unos retrasados de ellos. Escaneo enemigo desactivado. Nos perdieron de vista. Atención, el área es peligrosa. No nada. No me pases. Me venga. No hay vista. Tienen un helicóptero aquí que me está violando. Como te gusta Que te violen Mátalo Nino Diablo Loco ¡Me disparan! ¡Gimbo! 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 Estoy un tope Loco A un tope estoy Loco ¡Gimbo Loco! ¡El Diablo! No Loco Otra cuadra que tú tenías ahí ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Ay Dios! ¡Muño Loco! No Loco ¡Es serio! ¡Traete Inim! ¡Bajo Fuego! Sigo con vida ¿Qué te importa? Me cogió mierda Algo así mal Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad No te dejamos morir ni nada Tiene una caja Extra DPX activado Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Entrega de armamento aliada en camino. Cuidado, resurgimiento está por acabarse. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ahí viene el gas! Me vieron. Me disparan. ¿Qué es lo que tú dices? Nada. Yo no peleaba, surita y ya. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Papi, papi no me mates. Vamos a sentir. Tu pelotón está en la segura. Dale, vamos a sentir. Bueno, después no me mates. Dale. Estoy cortando, eh. Sí, sí, en serio. No te vamos montado. Dale, pues. Voy a lutear. Dale. Los precios son normales. Ey, serio. Mira que si no... Si miente, se te va a caer el pipí. Dale. Y si ustedes mienten... Si ustedes mienten, son gays. Uy, ey, ey, la música es fácil. Sí, sí. Ay, Dios mío. Ah, yo soy un poco gay, pero bueno. Intentaré controlarlo. Ay, Dios mío, qué gay tan... No me voy a bajar. La emergencia, el resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Cogé sting. A todas las estaciones, hay una fuga de curso, quedan bien. No, pero mira lo medio tuyo ahí, porque no va. No, 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 no. Ah, increíble. Eh, una pregunta. ¿Llevan Calixtix? ¿Llevo el qué? Eh, cuchillo, lleva cuchillo. El que tiene el escudo, ¿lleva cuchillo? Oh, sí. Cuidado, hay una fuga en curso. Ah, sí, sí. Ah, qué rata, ¿verdad? Sí. Ay, que hay mucha perra. Avancemos hasta la zona segura. La gente de al frente, sí. Comprate a matar a mí. Que si compraste más, cara. Ya, la zona viene, vámonos. Ven, sube, ven, vino. Diablo, en serio. En donde yo morí, loco, yo tenía una vaina. No, el campero está ahí todavía. Ven, revívenme, diablo. Pídele a los vanas, diablo. Güey, loco, usted me oye. Ahí viene el gas. No tiene balas, toma. Güey, me oye. Bueno. Ah, no, no. Nino, en donde yo morí, había una vengala, ¿no? Güey, allá, los panas, güey, los panas, los panas. Güey, panas, panas, güey, allá. Güey, que yo tenía más cara, niño, güey. Güey, 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 cobre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diablo, la... Güey, panas, estoy con ustedes, estoy con ustedes, güey. Güey, güey, ¿por qué, gente? ¿Qué es con ustedes, aquí? Nino. Mate a uno, ya. Nino, va a coger todos los steam y ya el huevón que ya te ha pasado. Ahí no, ahí está. Güey, que yo te lo hice con los steam. Ey, Fari, Fari, Fari. ¿Qué es eso? Güey, me meto con esa gente, ¿o qué? ¿O no? ¿O no? Eh... No, no, sí, 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 sí. No, todavía no. No, 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 no. Ya, vamos a ir con nadie, no, 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 no. Ah, lejos, no, coger. Yo tengo esa cuartina, así como... Yo tengo el cuartín. Revié, me revié. ¿Qué? No, sí. ¡Te vié! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Sí. Sí. Lámbe está en el suelo, lámbe está en el suelo. Lámbe está en el suelo. ¿Qué no pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ponte el escudo, imbécil. Ponte el escudo. Y coge la saca de abajo. Restan cuatro. Lo metes a otro steam. Llámalo la mismo. Ya, ya. Ponte steam que tiene. Ya, yo tengo todo el inventario lleno de steam, loco. Pero no tengo tanta más. Tira, 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 tira eso. Ejo. Está aquí abajo, aquí abajo. ¡Ah, hueva! Te dije. Aquí, aquí abajo. ¿A dónde? Ahora es cuando. ¡Avanza o muere! ¡Mira, me encuentro! ¡Mira, me encuentro! ¡Mira, me encuentro! Van a subir. Van a subir. Van a subir. Quédate en la sonora. Más tiempo posterior. Sube ahí, miren. Sube ahí. Le invita a dar con los tíos. ¿Oíste? Ajá. Dale. Perdón. Vale, vale. Era la locura. Venga, ve, 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 ve. Venga, ve, 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 ve. Venga, ve, ve, ve. Venga, ve, ve. ¿Cómo te mando? ¿Cómo te mando a tu? ¿Tú vuol tener caja de plata? No. ¿Tú te mando a castigo? ¿Tú te mando a castigo? ¿Tú te mando a castigo? Mhm. Tengo que ir a la boca. Cuidado. Dale. Ahora se te viene un poco. Esa es la zona de la boca. ¡Historia! ¡Así se recuperan las rosas! ¡Eres muerto! ¡Tú está loco! ¡Tú está loco! ¡Tú está loco! ¡Estamos en vanas! ¡Volvamos a casa! ¡Loco! ¡Alguien un oso de aquí! ¡Para sentirse! ¡Ay! ¡Uy! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Loco! Yo no me imagino la cara de ese gringo. ¡Loco! ¡Loco! Yo no me maté a mi uno. Yo sé. ¡Cero! ¡Cero! ¡Cuantito! ¡Cero! ¡Por claro! ¡Herez no muerto! ¡No me maté. ¡You- MAC! ¡Cero! ¡Zonいます !